Los informes que se han solicitado a las distintas fuerzas que han participado en los operativos de búsqueda Gendarmería, Policía Federal, Policía de la Provincia de Cucuy, de Salta Donde ya está determinado que el ciudadano francés, Matthew Martin Se encontraba en la localidad de Iruya y de ahí se iba hacia la localidad de Orán Por lo tanto, corresponde a la provincia de Salta la investigación de la pérdida, o la búsqueda, mejor dicho, de Matthew Martin Con esta información, damos por sentado que ya se cerró la investigación de la búsqueda de personas acá en Jujuy Por lo menos lo que hace a mi participación del Ministerio Público de la Acusación, sí Si la policía de la provincia quiere continuar con la colaboración hacia Salta para continuar la búsqueda Ya depende del Ministerio de Seguridad Yo lo que tengo a la última determinación del paradero de él es Salta Por lo tanto, para mí estaría ya concluida mi participación como investigación Gracias por ver el video